Poco, el rey del sabor No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Oigo el juego de tus lindos ojos negros Que alumbraron el camino de otro amor El mensaje te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y con esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me vi Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagas en ala Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Y dejarte de quererme No hay que lado que la gente De eso no se enterará Que gano con decir que una mujer Que dio mi suerte Se aburre delante de mí Que nadie sepa Ni sufrir Sobre corazón Cumplea Cumplea Amor de mis amores Que alumbraron el camino de otro amor Que te contemplar Que te contemplar Ya que pagas en ala Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Y dejarte de quererme No hay que lado que la gente De eso no se enterará Que gano con decir que una mujer Cambió mi suerte Se aburre delante de mí Que nadie sepa Ni sufrir Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Sabo 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 El 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 Otra vez Otra vez Niñas ¡Eh! 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 ¡Así! ¡Así, Jajaira! ¡Sayuna y Alemana! ¡Sus! ¡Sus! Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y de gases de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que caso con decir que una mujer cambió mi suerte Segura de mí que nadie sepa ni sufrir Cumpleaños Cumpleaños Así, 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 así moviendo la foto Así, así como lo hace la carocha Bailando, bailando 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 llegó la negra moviendo muy bien las pompas Bailando llegó la negra moviendo muy bien las pompas Mira que bonito bailan Todititas las carochas Mira que bonito bailan todititas las carochas A mover las pompas Así, 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 así moviendo la papa Así, así como lo hace la carocha A mover las pompas A mover las pompas Así, 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 así moviendo las pompas Así, así como lo hace la carocha Bailando llegó la negra moviendo muy bien las pompas Bailando llegó la negra moviendo muy bien las pompas Mira que bonito bailan todititas las carochas Mira que bonito bailan todititas las carochas A mover las pompas Así, 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 así moviendo la papa Así, así, así como lo hace la carocha A mover las pompas Así, 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 así moviendo las pompas Así, así, así como lo hace la carocha Síguela, síguela bailando Las Pompas así, 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 así Viviendo las pompas así, así como lo hace la jerocha A mover las papas, así, 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 así Moviendo las papas, así, así ¡Y cómo lo hace la jarocha! Con saborcito, con saborcito